El vicepresidente Jorge Glass, lejos de sentirse acorralado por el testimonio anticipado del delator de Odebrecht, José Consenzao Santos, por la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos que ya remitió a la Fiscalía Ecuatoriana y el pendrive del ex empleado de confianza de su tío Ricardo Rivera, dice que no le preocupa nada. Estamos casi como al inicio, no hay una sola prueba en mi contra, tanto que especulaban de la información que llegaba de Estados Unidos, que el CD1, el CD2, yo siempre estuve tranquilo. Al ser consultado con qué dinero se pagó la investigación realizada en Hong Kong a la empresa Glory International Company y por qué compartió esa información con su tío Ricardo Rivera, nos dijo. Yo respondo por mis actos y no por los actos de terceros. ¿Con qué dinero? Con ninguno. Yo tuve una verificación de datos públicos. ¿Usted lo hizo? No, lo pedí a un estudio jurídico internacional, aquí está el nombre. Vaya a ver, vaya al enfrente de la Fiscalía, vaya a verlo y dígalo en su noticiero. Si a un pariente suyo lo acusan y usted en su investigación o en su verificación de documentos públicos ve que no hay vinculación alguna, el mínimo de decencia, oye, que están acusando de esto, toma esta información pública. Esa es la respuesta. Pero no dijo con qué dinero pagó. Tampoco fue muy claro en responder cuántas veces al año se reunía con el representante de Odebrecht en el Ecuador. Y aseguró que le están forjando pruebas en el proceso, que se siente perseguido y reiteró que es inocente de toda acusación. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.